Las semillas de lino, también conocidas como semillas de linaza, tienen un efecto laxante sobre los intestinos. Alrededor del 40% de una semilla de lino se componen de fibra, alrededor del 10% de fibra soluble y el 40% de fibra insoluble. De esta forma ayudan a aumentar el volumen de las heces y mantienen las evacuaciones intestinales regulares, impidiendo cualquier acumulación o estreñimiento. También son una buena fuente de ácidos grasos omega-3, que son muy importantes para la retención de líquidos en el intestino y la salud general del sistema digestivo. Además, un componente de la fibra de la semilla de lino es una sustancia gomosa que agrega volumen a las heces y las ablanda. Las heces más blandas son más fáciles de pasar y menos propensas a crear o empeorar las hemorroides. Las semillas de lino tienen una cubierta exterior muy dura que las hace difícil de digerir, así que es recomendable comprarlas trituradas o en caso de comprarlas enteras se pueden moler o pulverizar en casa. Se pueden encontrar fácilmente en tiendas de alimentos naturales y algunos supermercados. Recuerde que lo mejor es guardarlas en la refrigeradora para mantenerlas frescas.